Música 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 Muchos me quieren decir cómo vivir Que lo que haces todo está bien para ti Intenta cambiar, que tiene que amar Lo que siempre te ha hecho y te hará soñar Lo que siempre te ha hecho y te hará soñar Les pueden esperar si quieren adivinar No importa loco cuándo va a pasar El destino vendrá lo que no muestra da Al final todo se creen que hay que sentar Al final todo se creen que hay que sentar Al final todo se creen que hay que sentar Dime cómo se siente Al en este lugar Donde nadie entiende Lo que vos trazas Lo que siempre te ha hecho y te hará soñar Lo que siempre te ha hecho y te hará soñar Si todo fuera a perder, si cuando ganas perder Nada muera, como quiere que ser Cuando me lloras, cuando vas odias Entonces el principio se ha ido al final Más en ese principio sería el final Más en ese principio sería fin Estar en ese lugar Que de nadie entiende Oh, no, no Lo que vos pensás Lo que sé Lo que vi, pensás Oh, oh Si todo fuera un revés Y cuando ganas perdés Nada fuera como tú Cuando lloras Cuando más odias Pues este principio sería final Oh, oh 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 No, no No, no No, no Salud ¿Sí o no? Somos iguales Yo me crucé a todos los médicos libres por estar acá que estamos echando verga y no nos aguevamos ¿Sí o no? ¡Centroamérica putos! Todos somos uno y a la verga que no le guste ¿Sí o no? Esta canción que viene se llama Espacios y espero les guste ¿Sí o no? ¡Pero verga como dice Mr. Marvin! ¡Woo! 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 Go If the weather spread out of that year taught me where I do not fear No puedo ver lo que se mueve, pero mi misterio No puedes ver a donde yo, cuando te vengas Soy tu amor, que te vengas Tentación, no puedes ver a donde yo, cuando te vengas Imaginación Vamos, calentando motores, ¿sí o no? Yo sé que ahí viene Bohemia Y todos estamos esperando Bohemia y hay que meterle Pero querida guate, que es con huevos Y disfrutar el momento, que es lo único que tenemos Mañana no sabemos, ¿sí o no? Mañana tenga la merda Hoy, hoy importa, muchachos La cruda, la cruda, la cruda, la cruda La cruda, huevos La cruda, la cruda, la cruda, la cruda Gracias por ver el video 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 Yo quiero grabar Gracias por ver el video Salud Gracias por ver el video No se le puede Gracias por ver el video